Hola, holi, holi bebés, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en el cual les voy a contar que viajé de Ibarra a Ambato y también de Ambato a Guayaquil, o sea, hice un pequeño tour por varios lugares Al fin llegamos a Ambato y no residieron ni en el Hotel Raíces Ambato, el cual me encantó, la verdad excelente servicio excelente todo, o sea, súper lindo súper limpio les recomiendo 100% que cuando visiten Ambato, visiten el Hotel Raíces Ambato 100% recomendado el día siguiente pues decidimos desayunar en el hotel muy delicioso todo y viajamos hacia Guayaquil, que este viene a ser el día 2, la verdad si estuvo el viaje un poquito largo, pero gracias a esto, bien, en el camino necesitaba cargar mi celular y pues Salustar es mi salvación siempre así que bueno, ya mismo estábamos llegando a Guayaquil y llegamos al fin, la verdad, todo muy hermoso una ciudad bastante bonita y vamos a ir a comer vía San Borondón en un centro comercial la verdad, hay un lugar que me encanta comer y bueno, pues ya almorzamos y retornamos al hotel a tomar pues un tecito para bajar la grasa en el día número 3, pues desayunamos y decidimos salir a comer en el café de tere un tigrillo delicioso 100% recomendado para bajar eso, pues fuimos al malecón a caminar y pues a darnos una vueltita por ahí queríamos también subir al aerovía el cual nos encantó y costaba aproximadamente 70 centavos subirte y menores de edad 35 centavos estuvo súper chévere súper divertido una experiencia bastante bonita en la cual podemos ver absolutamente casi todo Guayaquil me divertí muchísimo posterior a eso pues continuamos caminando el malecón ya que es bastante enorme y aún así no acabamos sin embargo estaba muy bonito con el clima bastante agradable hay bastantes atractivos turísticos los cuales estoy segura que si ustedes vienen les va a encantar bueno pues queríamos tomarnos una foto aquí donde dice Guayaquil unas palabras preciosas pero había mucha gente sin embargo está muy bonito pasamos por aquí y decidimos viajar a Vía San Borondón de nuevo a visitar un lugar donde antes vivíamos que se llama La Joya la verdad es un lugar bastante bonito bueno pues vamos al día 4 y vamos a ver a visitar la Universidad UES y bueno pues nos encontramos aquí con esta pequeña iguana hicimos unos trámites por ahí y posterior a eso fuimos al puerto Santa Ana en el cual encontramos un edificio enorme y un lugar bastante bonito bonito nos quedamos ahí un ratito y posterior a eso pues llegó la última noche y fuimos a visitar la Plaza Lagos que es un lugar precioso que había Vía San Borondón igual y nos divertimos muchísimo comiendo por aquí y caminando aquí la verdad estoy segura que les va a encantar es un lugar bastante 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 precioso y bueno pues es un tour bastante cortito así que decidimos despedirnos de Guayaquil con un tigrillo del café de Tere que es el mejor llegamos a la ciudad de Quito y fuimos al Volcano Park aquí tengo mi tarjeta súper recargada la verdad nos divertimos full full nos hicimos en bastantes juegos así que quiero invitarles a que vengan ya a Volcano Park estaba súper divertido la montaña rusa y los nuevos juegos que han implementado y bueno tienen un costo bastante accesible que estoy segura que a ustedes les va a gustar mucho miren la verdad quiero confesarles que me hice cuatro veces la montaña rusa estaba súper 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 divertido así que vengan ya y espero que se animen a hacer un tour como el que yo hice en el cual me divertí muchísimo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.